Las voces detrás de Ted Oigan, una pregunta. ¿Anoche solo se besaron o hubo dedos de por medio? Era esa época del año en la que los niños de Boston se reúnen y golpean a los niños judíos. Que no existe nada más poderoso que el deseo de un niño pequeño. Con excepción de un helicóptero Apache. Un Apache tiene ametralladoras y tiene misiles. Desde Disneylandia a Walt Disney presenta y soy. Y así los muchachos se subieron al general y Roscoe Coltrane nunca los pudo alcanzar. Una tarde, Ted fue sorprendido comiendo ensalada de papa del trasero desnudo de Tamilín. De inmediato fue ascendido a gerente de la tienda. Que los finales felices existen para cualquiera. Y que en Estados Unidos les importa una mierda lo que sea. Es el huevo de Lance Armstrong. Hice que lo bañaran en bronce. A veces cuando la vida me deprime y se pone difícil. Subo hasta aquí. Y lo miro. Y soy un jefe divertido y bromista. ¿Por qué no? Pero amigo, yo hago esto con cualquiera en la oficina. Soy un tonto. No tengo ninguna intención con tu novia. O por ejemplo, reconocen... ¡Hola, papá pitufo! ¡Cahuabanga! O por ejemplo... ¡Hola! Soy Draven. Estos lentes eran de Lennon. Valen como un millón de dólares. ¿Somos Tom Scarrity y yo? Oh, Lori. Lo peor que puede pasar... Es que salgas en una cita divertida y casual con alguien... Que te quiere demostrar que puedes ser algo más que un idiota. No lo sé. Es que me puse hasta el pito anoche. Y mi celular dice que mensajé a alguien a las 3 y cuarto... Pidiéndole que me diera de golpes. Y luego a las 4.30 mensajé a la misma persona dándole las gracias. Oye, Menso. Ve a buscarme unos chicles sabor canela. Yo tengo 27 años de experiencia en esta carrera de la voz y en la actuación. Empecé haciendo teatro y bueno, la vida me llevó al maravilloso mundo del doblaje. Hice este martillo. Es tan bueno que lo nombré... Martillo. No sé, me gustan las mujeres. No recuerdo nada porque estaba ebrio. Podría ser gay, no sé. ¿Me podrías cubrir un rato? Quiero recostarme en el baño. Mi relación más larga fue de 6 meses. Y luego ella soltó un pedo dormida y dije, vámonos de aquí antes de que despierte. Ponle el anillo en el culo y que de un pedo lo saque. Estoy curando el cáncer. Cocino tu puta carne. ¿Qué crees que hago, güey? ¡Qué miedo, Teddy! ¡Mira qué miedo te tengo, pincheoso putito! Te amo mucho, Teddy. Ve a patearles el culo porque no me quitaré este anillo de matrimonio. Terminamos la trilogía de X-Men. Terminamos la película que a nadie le gustó de los Cuadros Fantásticos. Los ponis van en su sexta temporada. Me encanta informarle que debido a una omisión en su estado legal, su matrimonio con Tamilín McCafferty no está reconocido por el estado y por lo tanto no es válido y queda anulado. Y creí que era lo más maravilloso e impresionante que había visto en mi vida. Y le pregunté a mi padre si también podría tener un oso mágico y me dijo que no. Tratamos de reemplazarte con otros osos. Pero ninguno era tú, Ted. Y estamos listos para las preguntas. Les mando un saludo a todos. Traigo un poquito, poquito dañada la garganta. Había unos gritos antier, entonces... Pues bueno, estuvo difícil esa escena. Sí. Como verás, ha sido parte de nuestra familia desde hace tiempo. Bienvenido a casa. Oye, Ted, ahora le perteneces a Robert, haz lo que él te diga. Es un personaje que empecé a doblar según yo hace unos 8 o 10 años, corríjame si me equivoco, aquí en el estudio de New Art, en Estrellita. Y bueno, mi compañera, amiga y queridísima Xochitl Ugarte fue la que me lo asignó. ¡Pero yo puedo darte amor! ¡Y caballos de madera! ¡Y baile! ¡Claro que sí, mi pequeño campeón! ¡Claro que sí! Ted, llegaste en un buen momento. Casi es la hora de jugar de Robert. Seguro, la guerra contra las drogas es un chiste. El gobierno se dedica a inflar el presupuesto de las policías y encerrar a las minorías sin tener buenas razones legales. Y tú, mi amigo, eres una minoría oprimida. Oye, Ted, si legalmente eres una persona, vas a necesitar un apellido. O sea, en mi casa siempre había habido actuación y siempre había habido arte. Pero yo descubrí el doblaje por la música, de hecho. Yo soy cantante de rock y de metal desde hace muchos años. No, yo lo siento. Creí que había armado un mejor caso. La realidad es que tuviste una abogada de mierda. ¿No creen que es chistosa? Es de una despedida de soltera. ¡Qué estupidez! Jálale. Y un día me invitó a hacer prueba de voz para unas canciones, para unos openings. Y así es como descubrí que existía el doblaje, porque como que nunca lo había tenido muy claro. Al menos lo lograste entender. Hay personas que pasan la vida entera tratando con la persona equivocada. Güey, ¿no has visto a los hombres en Boston? ¿Esperas que salga con un gordo pálido en camiseta, con chaqueta de los brunis y con un trébol tatuado en el tobillo? No. Estoy bien, estoy bien. No tuve tiempo de desayunar. No hay estacionamiento y, ah, sí, mi novio no soporta los relámpagos sin su oso Teddy. Hay una... Una caca en mi piso. ¡En ese rincón hay una caca! Este es un trabajo que a mí me gusta y que yo encontré mi vocación desde que tengo cinco años de edad. Entonces, nunca realmente me ha costado trabajo esto. ¿Recuerdas que esa noche después del club fuimos a cenar huevos y waffles hasta las cinco de la mañana? ¿Y vimos una película en el restaurante? ¿Qué película era? Rex está bien. Solo coquetió conmigo una vez y eso es bueno. O sea, que entres bien a la locución comercial, al doblaje. Te amuras tanto que la verdad es que no importa ya la situación o cómo haya sido. No importa nada más que hacerlo. Es un trabajo muy, muy enriquecedor. Quisiera que pusiera su vida en orden. Nuestra vida. Y... Y no lo hace. Y juro por Dios que es por ese oso. ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué? ¡Ay, qué asqueroso! ¡No me digas! ¡No quiero enterarme! ¡Ya la tienes! ¡Ay, por favor! ¡No, no! ¡Estoy bien! ¡Vive cuando la tengas! ¡No, por favor! ¡Ya me embarré el pulgar! ¿No formas parte del mundo subterráneo de peleas gays como un club de la pelea gay o algo parecido? No, no, no. Llevamos juntos cuatro años. Te voy a llevar al mejor restaurante. Llevo dos días cagando para hacer espacio. Ya sé exactamente qué voy a ordenar. Controlar un poco más la proyección y estar hablando así. Pero en realidad es... O sea, nada más es eso. No hay ningún proceso digital en la voz. A diferencia, por ejemplo, del acertijo. Es mi mejor amigo desde los ocho años. Y yo no era un niño muy popular. Entiende esto. Yo no tenía amigos antes de conocerlo. Él es la única razón de que tenga una pizca de confianza. ¡Tengo 35 años y soy un fracasado! ¡Solo fumo hierba y veo películas con un puto oso Teddy! ¡Por eso perdí al amor de mi vida! Pues pruebas con máscaras, diferentes materiales para... para lograr... pues reproducir el efecto que traía el original, ¿no? Que estaba maravilloso. Una noche especial. Llevamos juntos cuatro años. Oye, no todos los negros ricos pueden estar equivocados. No, estoy bien. Si me violan va a ser mi culpa por como me visto. Tal vez un día, si lo deseas de verdad, este oso cobre vida. Y así podrán drogarse todos en familia. No, lo conozco desde hace mucho. Desde el 11 de septiembre. ¿Te acuerdas? Dije carajo, 11 de septiembre. Necesito droga. Mamadas, lleve sus mamadas. Unas buenas mamadas. Sin dientes y babosas. Solo tres dólares. Tres dólares, lleve su mamada. Paso a recibir mi diploma, lo que sea. Mientras todos los niños pasaban y los aplaudí en la familia, yo paso. Y no me aplaude nadie. Porque no estaba. Las chicas y yo estamos viendo Jackie Jill. Adam Sandler hace de un tipo y de su hermana. Y es espantoso, es inaguantable. Pero ellas son putas, no importa. Sí, el dueño dijo que casi no matan por aquí. Qué bueno, ¿no? Decisión, lo mejor que me puede haber pasado en mi vida, es casarme y tener un hijo. Esto tiene que ver también con que nunca pensé en casarme. Sí, bueno, cuando me cosieron, pusieron cosas donde no iban, entonces quedé medio pendejo. Pero ¿verdad que vas a cuidarme para toda tu vida? Jalik, Heavenly, Cherine y Suavignon Blanc. Las amo, niñas. En algún lugar allá afuera hay cuatro pésimos padres a los que les agradezco por esta linda noche. Estás enfermo, mira esto, viejas con pito. No puede ser, no es cierto, tengo una enfermedad, necesito ayuda. No existen las viejas con pito, solo los guayas con tetas. ¡Suscríbete al canal!